¡Cancelación bomba de Sálvame tras imputación por parte del juez a la fábrica de la tele, a Terelu Campos y a Kike Calleja! Nos estamos comentando las noticias en ultimísima hora y es que ha sido conocer que Terelu Campos, que Kike Calleja, que la propia fábrica de la tele están siendo investigados por el juez por la operación de Lux y la reacción no ha tardado en llegar. Ya teníamos ciertas dudas con Borja Prado, porque un día es una cosa, la semana siguiente es otra, un día pongo Café con Aroma de Mujer, digo que me voy a cargar Sálvame y que voy a poner una serie a partir de 2023 para que Sálvame desaparezca por todas y a los dos días cancela Café con Aroma de Mujer y Sálvame pasa a durar otra vez las 4 o 5 horas de siempre. Es decir, cautela en todos los sentidos, pero no deja de ser llamativo que en el día en el que conocemos, por medio de Couto Matamoros, la investigación, la imputación de la fábrica de la tele, por la operación de Lux, por cohecho, por revelación de secretos, por colaboración con un funcionario público que te filtraba las informaciones, todo eso se ha hecho público por medio de Couto Matamoros que ha publicado el escrito directamente del juzgado número 4 de Instrucción de Madrid y tan pronto como esto se ha hecho público, se ha hecho evidente, ha saltado la noticia, ya decimos casualidad o no, solo lo sabe Borja Prado, pero ha saltado la noticia de que cancelan Sálvame naranja y Sálvame sandía, muy fuerte porque Sálvame no hace más que sufrir cambios y esto para una productora es un desgaste físico tremendo y mental, es decir, el que piense que no hay trabajo detrás por mucho que lo que hagan sea telebasura, está muy equivocado, no es lo mismo hacer un programa de 2 horas, de 3, de 4, de 5 y se nota un montón, Sálvame ha tenido muchos problemas para rellenar las 5 horas de programa cuando cancelaban café con aroma de mujer, se notaba que no había temas y que no estaban acostumbrados y lo que están, por eso el éxito con Jorge Pérez y con Alba Carrillo, hay mucho contenido, hay mucha trama, hay mucho bochorno, mucho escándalo y mucha mierda detrás y esto hace que Sálvame pues esté sacando rentabilidad porque hay contenido, cuando no hay contenido es imposible llenar 5 horas, ya te llames la fábrica de la tele David Dualdeperas o como quieras llamarte, es decir, el problema lo tenían ahí, la audiencia se estaba resintiendo, de ahí que hayan cogido como un balón de oxígeno todo lo sucedido con el que fuese ganador de supervivientes y con ese lío en la fiesta de la productora de Ana Rosa Quintana. Ahora bien, eso se acabó, un nuevo cambio, un nuevo dogma dentro de Telecinco, dentro de Mediaset España y es que Borja Prado anuncia el estreno el 19 de diciembre a las 7 horas, el doble estreno mejor dicho, de 25 palabras, el concurso de Christian Galvez, al que no van a enfrentar con su ex concurso de pasapalabra, casualidades del destino, pero que eso sí, sí que va a tener rival Antena 3 en forma de concurso con un John Aramendi que dejó el cazador, se metió en los realities y ahora vuelve precisamente a ese formato de concurso con reacción en cadena a las 8 de la tarde, dos concursos, dos formatos, dos apuestas importantes con dos presentadores muy exitosos que no están en su mejor momento pero que son muy exitosos, especialmente Christian Galvez, también John Aramendi en el cazador, pero eso ya forma parte del pasado porque lo cierto es que el programa, el concurso este de la 1 ha superado sin problemas la ausencia de John Aramendi y de hecho está teniendo gatazos impresionantes con el nuevo presentador que tienen. Ahora bien, Sálvame tiene otro problema, otro cambio, otro traspiés y coincide como os decimos con esta imputación de Trelu Campos, con esta imputación también de Quil Calleja con la noticia de que, lo dice Koto Matamoros, de que estos colaboradores, esta presentadora de Sálvame podrían acabar con sus huesos en la cárcel. La noticia, ya sea precipitada o no por la imputación, es muy llamativa porque en el mismo día en el que conocemos la imputación, conocemos una nueva cancelación de Sálvame. Va a durar prácticamente la mitad, 3 horas de 4 a 7 de la tarde. Esto no es necesariamente una mala noticia para Sálvame. En las semanas en las que ha durado menos, ha tenido audiencias quizás más consistentes. Es decir, no un día sí, otro día mal, otro día peor. No, han tenido una audiencia más consistente porque el gran problema de Sálvame sigue siendo el sandía. El sandía cae por debajo del millón, mientras que el limón y el naranja sí que se mantienen, incluso con el dio de albacarrillo como os estamos contando, está teniendo datos francamente buenos. No son la leche, pero sí son datos que hace tiempo que no tenían y cifras con las que hoy en día en la fábrica de la tele y en Mediaset España se conforman, vamos, se dan más que satisfechos con esas cifras de 12 y pico por ciento de SER y de casi un millón o en torno al millón 300.000 espectadores. Esas cifras las dan por buenas y esas cifras son las que han estado teniendo durante esta última semana con todo el lío de albacarrillo, de Jorge Pérez, de Alicia, de Marta López, porque cada vez hay más protagonistas. Esa es la realidad. La cancelación de Sálvame es una noticia buena y mala. Menos dinero para la fábrica de la tele, menos protagonismo y menos tiempo para hacer daño a Jorge Javier, a María Patiño y a todos estos, pero que sepamos que un formato concentrado está teniendo más tirón y más audiencia para Sálvame. Esa es la realidad. Eso sí, va a durar menos, van a cobrar menos, va a haber menos colaboradores y es más fácil cargarse un programa que dura tres horas que un programa que dura cinco. Ya, por lo pronto, metiendo esos dos concursos a poco que funcionen, no parece que vayan a cancelarlos de la noche a la mañana, parece que Sálvame se va a quedar en las tres horas. Pasar de las tres horas a las dos, a la una y a desaparecer, desde luego, es mucho más sencillo que cargarse un programa que ocupa, que es el corazón. Sálvame es el corazón de Mediaset, dura cinco horas, es el programa más largo de Mediaset, y es un programa difícil de cubrir. Cada vez que lo han intentado, han fallado. Metieron Pasión de Gavilanes, fracasaron. Han metido Café con Aroma de Mujer, fracasaron. De hecho, Café con Aroma de Mujer ahora en Divinity dicen que va hasta bien. Es decir, la franja de Telecinco por las tardes es muy complicada. Es muy difícil un formato que no sea pasapalabra, que compite además con pasapalabra, que tenga tirón. Vamos a ver cómo se maneja Christian Galvez. El concurso es el que está emitiendo, que metieron en Telecinco y que ahora está en Cuatro. Sin pena ni gloria. La verdad es que el concurso es hasta aburridillo. Vamos a ver este formato que van a meter. Y quizás lo hacen de cara a esa sentencia que hay en contra de pasapalabra por los derechos, que puede ser otra complicación para Antena 3. Por lo pronto, los concursos siempre es una buena idea. La 1 con los concursos se cargó España Directo, que para nosotros era un programa muy bueno y ha metido un par de concursos y está mejorando las tardes. Parece que Telecinco, ya que no puede competir con Antena 3, se está empezando a inspirar, por decirlo de alguna manera, en Televisión Española, que está mejorando las tardes, que con el fútbol está arrasando. Ayer tuvo un datazo impresionante y que con los concursos, como decimos, se está mejorando muchísimo. ¿Ese es el espejo en el que se mira a Telecinco? Pues parece que sí. Ahora bien, la distancia con Antena 3 parece insalvable de todas todas mientras mantenga formatos como Pasapalabra, El Hormiguero y las series que están teniendo muchísimo éxito. La noticia es esa. Cancelación bomba de Sálvame, cancelación tras imputaciones. Esa es la noticia fría. Que sea motivada o no, no lo podemos saber. No estamos en la cabeza de Borja Prado. Pero tan pronto como se han conocido las imputaciones de presentadores y colaboradores de Sálvame, así como la propia fábrica de la tele, Borja Prado ha movido ficha. Es cierto que este cambio va a ser a dos semanas vista. Es decir, es para el 19 de diciembre. Todavía le quedan dos semanitas a Sálvame para ver cómo evoluciona. Pero la noticia es clara y cristalina. Lo dice el televisero y está confirmado. A partir del 19 de diciembre, concurso a las 7 con Christian Galvez y concurso a las 8 con John Aramendi. Vamos a ver cómo marcha el primero, vamos a ver cómo marcha el segundo. Desde luego es llamativo que Christian Galvez le evite la competencia con Pasapalabra. Vamos a ver cómo se maneja John Aramendi con un concurso frente a Pasapalabra. Y lo mismo pasará con Christian Galvez. Va a competir con el cazador, que es un concursazo que a nosotros la verdad nos encanta. Y lo va a tener complicado también ahí. Así que nada, máxima expectación con todos estos cambios de Telecinco, de la fábrica de la tele. Que qué te vamos a decir. A veces son cambios que duran dos semanas, tres semanas y esto es un rollo total. Pero esta es la noticia. Cancelan Sálvame, se cargan en sandía, se cargan casi todo en naranja. Y bueno, tres horitas de Sálvame. Ya van a poder dar menos guerra. Esa es la noticia en el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!